...el misterio farandulero del momento, muchachos, porque Anita Alvarado en primer plano deslizó que Esteban Bambam Moraes le habría sido infiel a Pamela Díaz. Pero no con cualquier persona, sino que Anita, muy sabia ella dejando el misterio ahí, la duda sembrada, desliza que habría sido con alguien del clan Alvarado. Específicamente que el señor Moraes habría ingresado a la casa de Anita en la ausencia de ella y habría tenido una especie de ponte tú, tachangó, romance ocasional con alguien del clan Alvarado. Y de inmediato todas las luces y todos los pocos se centraron en Andy. Todos decían, ¿cómo Andy estuvo con Esteban? Una relación, le fue infiel, engañó a Pamela Díaz, ¿qué va a pasar acá? Lo cierto es que yo conversé con Angie y Angie me dice que ella no conoce a Esteban más allá de haberlo visto en dos ocasiones, en dos eventos, que no es para nada su estilo de hombre. Y por favor mande un mensaje a todos los que hacemos farándula, que la dejemos en paz y que no la involucremos en estos tipos de rumores, de cagüines, porque ella no quiere estar limpia de la farándula. Pero perdón, la madre es la que desliza este manto de duda. Sí, por favor le mande ese mensaje interno a su propia mamá, que es la que la termina poniendo a ella como la otra, como la amante. Lo que pasa es que Anita nunca menciona, ella lo que dice es que Esteban llega al hogar y habría tenido algo con alguien del clan Alvarado. Entonces de alguna forma ya Andy, descartado, yo conversé con ella, le tengo que creer a la primera fuente. Yo le creo, sí. Aunque a esa farándula nunca son muy creíbles, pero en este caso yo le creo a Angie. Entonces empezamos a buscar más gente que viva con Anita Alvarado, que pertenezca al clan cercano. Nico Yungue, que es un muy buen nombre, el que me das tú, Janine, porque en este mundo nada se puede descartar. En este mundo de la farándula. En este mundo de la farándula, en Chile, en el planeta Tierra no se puede descartar nada, muchachas. Y es más, las luces apuntan más a Nicolás Yungue, luego de un video que sube la misma Angie Alvarado. No, guaguito, yo estaba bromeando, era mentira. Yo lo dije así como media loca, loca, Janine. Tiene su maldad adentro, Janine. Todo lo que sueña se va a cumplir. Lo que pasa es que Angie sube un video a esta red social en Twitter, donde empieza a jugar y dice, a ver, ¿quién puede ser a quien está visitando Esteban Bambán Morais en la casa? Y dice, ¿seré yo? No, yo no soy, no puedo. ¿Será Amparo? Amparo es una amiga de Anita que también vive en la casa. Ya es una amiga que después les voy a dar antecedentes de por qué podría ser ella. ¿Cuántas personas viven en esa casa? Muchas. Muchas, muchas. Viven como comunidad. Es un hogar abierto. Son los von Trump. Algo así más o menos. Y empiezan a jugar y llega el turno de Nicolás Yungue y dicen, ¿habrá sido Nicolás Yungue? Y todos empiezan a reírse, a jugar con que sí podría haber sido Nicolás Yungue. Y Nicolás en lugar de decir, oye, ya, paren el show, yo no soy, como se les ocurre, Nicolás solamente se pone a reír. Y dice, ay, ya, que son pesados. Ay, que son pesados. Pero dejando sembrada la duda y dejando entrever que sí podría haber existido algo. Nosotros en Intruso le preguntamos a Esteban Bambán Morais porque en preguntar no hay engaño, Titi. Y él dice, ¿saben qué? Yo no soy homosexual, no he tenido absolutamente nada con Nicolás Yungue. Si bien él en la Argentina, en el reality gran hermano, jugó un poquito ahí en el límite con un compañero y se dieron un par de besitos y a veces dormían juntos. Él dice, no significa que yo sea homosexual, no significa que yo no tengo ninguna relación con Nicolás Yungue. Entonces, quedan otras opciones. Ya. ¿Es necesario que haya una relación romántica por medio? ¿O alguien puede ir a la casa de Anita Alvarado sin que tenga relación romántica con nadie? No. Excelente pregunta.